¿Cuál es la sorpresa del...? A mí la sorpresa... Para mí la sorpresa, una sorpresa, es la de la cantidad de votos que sacó del CEL. Del CEL, por supuesto. La primera sorpresa, la que más magnitud tiene sobre el escrutinio en general. Las encuestas marcaban que le podía... Hay dos encuestas de la última semana, que nosotros las mencionamos en este programa, y también en Ciudadanos, que le sacaban 6 puntos de diferencia a... o 7 puntos de diferencia a Lifchi, en el mano a mano. Una era la de poliarquía y otra la que tenía el búnker de Del CEL. No, Nueva Comunicación daba un empate técnico entre Lifchi y Del CEL. Exactamente. Tache Nueva Comunicación para la próxima. Tachemos las 3, por favor. Y 7 puntos de 10 es aproximado. Yo tuve acceso a una, que incluso la mirábamos en el último día con Juani, solo en el departamento de la capital, muy acercado a lo que fue el palmo a palmo de Barletta y Lifchi, que terminó andando Barletta, que con Juani, donde decíamos, ¿puede ser esto? Y no, no, no cuenta que era obviamente el departamento de la capital. Vamos a decir la verdad, miramos y dijimos, esto no va a pasar. Exactamente. Perdón. Del CEL le ganó a Lifchi y del Rosario. Sí. Eso es bomba. Anita Martínez le ganó a Mónica Fein. Eso me refería con Batacaso. Anita Martínez, primer Batacaso, Rosario, 20.000 votos. Es la candidata de intendenta más votada del PRO. Para quien se está quedando afuera, Anita Martínez, representante directo del riñón del PRO, Rosarino. Exactamente. Aunque la suma, en este caso, de los votos del Frente Progresista, Hapkin más Fein, superan ampliamente a los votos de Anita Martínez. ¿Qué tan transferibles son esos datos? Bueno, hoy a la madrugada, Hapkin diciendo que no sé si los votos, mis votos van a ir directamente a la suma fiel. Yo creo que ahora van a empezar las paritarias. ¿Sabés don López cómo va a arder ahora? Yo creo que la Casa Gris va a arder, digamos. La Casa Gris van a empezar a desfilar radicales. ¿Don López? Yo si fuera... La factura de teléfono que va a llegar. Yo si fuera Bonfatti, Lipschi, Wiener, Fassendini, Gen, todos los que son los representantes de los ganadores dentro de la interna del Frente Progresista, yo ya lo estoy llamando a Barleta, a Corral, a Marcucci. Le dolió mucho al radicalismo universitario la derrota de Marcucci y Borjatón. Y fue un palo a palo tremendo. Raúl Emilio. Pero desde el punto de vista político, yo lo he escuchado ayer a dos dirigentes de radicalismo, uno universitario y otro no, se diría Santo Tomecino, que dice, lo que le hicieron a Marcucci es un puñal por la espalda. ¿Qué le hicieron? O sea, de traer un tipo, digamos, afuera de la política para competir contra Marcucci. Pero el juego está siempre abierto. Dice, ahora nos van a necesitar a todos los del Departamento de la Capital para ver si arrimamos el bolsillo. Esta es la ambulancia. ¿Qué fue lo que dijo hoy, justamente, por la mañana, Miguel Lifchi? Si hay heridas, si hay heridas después de estas elecciones, vamos a intentar sanar. Claramente en función de... Bueno, hoy ya empezó el operativo de sanar heridas, buscar los heridos, la ambulancia. ¿55 heridas quedan para la sanación? Hoy, hoy me parece que ya se está pensando en la Casa Grisla, se está pensando en dos cosas. Primero y principal, Biner va a ser el candidato a senador. La compañera de fórmula va a ser Chuchi Molina. Esto ya lo dijimos acá. ¿Cómo? La compañera de fórmula de Hermes Biner va a ser Chuchi Molina. Va a ser la candidata a senadora, representante de la dupla de Biner. Biner-Molina va a ser. O sea, necesitan dos, por supuesto, para competir. Uno, Biner, digamos, como representante del sur, habitualmente siempre se dijo de esta forma, y del centro-norte y radical es Chuchi Molina. Y a Marcucci le van a ofrecer la Diputación Nacional. Hoy ya empezaron, digamos, a elucubrar estas cuestiones como para... El premio Consuelo. No, no sé si premio Consuelo, porque estaba dentro de las posibilidades. Estaba dentro de las posibilidades. La otra cuestión que hay que tener en cuenta, Bonfatti ya es irreversible. La lista de Bonfatti va a ser, Bonfatti va a ser, no solamente, le va a terminar sacando. Van a entrar cinco diputados, cinco con la posibilidad de seis, diputados de Giustiniani y el resto todos de Bonfatti. Está a punto, o sea, con estos números estaría a punto de tener quórum propio, el Frente Progresista Cívico y Social, con Antonio Bonfatti, Jorge G, bueno, ahora la lista se realma un poco, pero el quórum propio es muy distinto a lo que venimos teniendo en estos últimos años, con mayoría opositora. Si estos números se aplicaran a una elección... Si es 23 a 5, entran los 23 de Bonfatti, 23 y 5 de Giustiniani. Con 23, para entender a la gente, de 50, el resto, el resto de las fuerzas políticas se divide en 22, 22 diputados. Que se reparten entre el PRO en este caso y la lista de... Que con estos números el PRO sumaría un diputado más. Pará, pará. Lo cual marca un crecimiento, lo cual marca un crecimiento. Ojo, ojo el piojo, acá ven con lo que estaba leyendo de la lista de diputados. De 7 pasaría a 8 según los números que tenga. Mucho menos. Pérez, 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 Ferreira, no se ve... Porque me parece que acá le voy a poner en duda, Ferreira. Bueno, adelante. Usted es que es el GPS de la... No, no es para tanto, no es para tanto. De aquí. La conformación. Si hoy, con estas elecciones que pasaron ayer domingo, con estos resultados, serían 28 para el Frente Progresista, de los cuales 23 serían de la lista de diputados de Bonfat... Exacto, exacto. 28. Después vendría el justicialismo con 12... No, perdón. 11 diputados provinciales. El justicialismo con 11 diputados provinciales. ¿Dónde entrarían, inclusive, Kiko Busato, Giacone y hasta... Podría entrar Oscar Yodice. Sí. Oscar Yodice que es el segundo de Giacone. Exacto. 11, 11. Después son 8 del Pro, y después los otros 3 que quedan... Perdón, serían 2 y 3, 11 y 11, son para 22. Los otros 3 que quedan serían... Carlos del Frade, que entraría. Sí, que superó la barrera. Y... Susana Rueda. Susana Rueda, Estochero de Rueda. Que duplicó, duplicó en su interna a Martín Balbarrey. A Martín Balbarrey, Susana Estochero de Rueda, y aquí viene la puja por el tercer lugar. El último, en realidad. El último lugar que estaría. ¿Se acuerdan del muchacho canoso que vino acá, digamos, el veterinario? Cosia. 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 El frente izquierdo, el frente de izquierda de trabajadores, y el PJ. O sea, el PJ. El PJ, estamos hablando... El frente izquierda y Cosia, estarían por el último lugar. Esto con el resultado de ayer. Esto con el resultado de ayer. Pero los números, seguramente con los ajustes finales, no sé si modifican mucho un resultado, pero bueno. Ahora, la pregunta del millón. ¿De dónde sacó Giacone 63 mil, 64 mil votos? Bueno, evidentemente hizo campaña. Una militancia. Claro. Bueno, recordemos que tiene el respaldo de Agustín Rossi en la provincia de Santa Fe. Se la dejó huérfana. Para mí fue... Hay mérito propio. Para mí hay mérito propio. ¿Saben quién le apoyó a último momento a la diputada Giacone? El tercer sector, como se dice. Sí. La economía social. Exacto. Que no parezca poco. O sea, todas las mutuales... Bueno, a ver. Atrás de las mutuales están las mutuales pequeñas, cooperativas pequeñas, como así también está Sancor, Fecovita, Crédito, Jerárquico... Supera el 10% del Producto Bruto Interno en cuanto a la economía que se mueve. Digamos, un apoyo de ese sector, no sólo económicamente hablando, sino también políticamente hablando, no significa para nada poco. Que tenga poca prensa, que tenga poca prensa que lo exponga habitualmente en la vidriera mediática, no quiere decir que no sea una figura de atracción. Las figuras más emblemáticas del tercer sector en la provincia de Santa Fe son Nacho Carrizo en la ciudad de Santa Fe o Orlando Cuto Barquín, por ejemplo. Sí. Esas son las dos personas que la cobijaron a Claudio Giacone y la ayudaron en la campaña. En esa categoría... 64.000 votos. En la categoría de diputados, tenés como segunda fuerza, si se quiere, el voto en blanco. Sí. Que es un número muy importante. ¿Qué va a pasar con ese votante? ¿Va a seguir votando en blanco? ¿Va a elegir otra fuerza? Que el segundo que haya acumulado votos en la categoría de diputados provinciales sea el votante en blanco, es un dato también a tener en cuenta. Tiene mucha convicción el voto en blanco. Y además, el que vota en blanco frente a una galería de personajes que aparecen como candidatos, personas que aparecen como candidatos, obviamente va a haber un tamizado, pero las que aparezcan luego van a ser las mismas. No va a haber nuevas que lo haga cambiar su decisión. Muy saludable a mi criterio la aparición de Carlos del Frade o la inclusión de Carlos del Frade como diputado provincial, un hombre que viene en el periodismo, en la investigación periodística, que puede ser la voz dentro del recinto de cuestionar a la clase política. Los escuchaba recién, sobre todo a Rodrigo, la posibilidad de que Marcucci sea candidato a diputado nacional. Bueno, cuando la gente se habla de la clase política, estamos hablando de esto. Nadie vuelve a su casa. Nadie vuelve a atender el kiosco. Nadie vuelve a atender el súper. Nadie vuelve a ejercer la abogacía. Nadie vuelve a ser odontólogo. Nadie vuelve a su casa, muchachos. Nadie vuelve a el llano. Nadie vuelve a su procesión. Sin ir más lejos, hoy tenés, un ejemplo, candidatos a intendente, Sebastián Piñata, Silvina Frana, les quedan todavía dos años en el consejo. Supongamos que pierden, los dos. Supongamos que van a correr, los dos pierden y se van a volver a sentar en la banca concejal. No es el caso de la Cava. La Cava se le termina el mandato, pero lo que discutíamos el otro día, tiene algún lugar... Es funcionario público, creo, creo. No lo sé, no lo sé. Creo. Bueno, ese fue otro Batacaso también. Marcos Castelló. Castelló le ganó la Cava. Ya no sé si fue Batacaso en la última... Sí, 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 en algunas filas, incluso íntimas, militantes dentro de... Lo ponían como candidato por el crecimiento de Castelló, sobre todo desde el punto de vista del grado de conocimiento que tenía Castelló. Sí, pero la campaña de Castelló fue bastante light, si se quiere. No hizo campaña. ¡Cantó! Poniendo nombres, Jatón, Castelló, son nombres que... Anita Martínez. Anita Martínez. Grandinetti en Rosario. Bueno, hizo plancha. Hizo la plancha, sacó el 20% de la voto en Rosario. Nombres que se asocian a lo nuevo, se asocian a la no militancia, si se me permite el término como para definirlo de alguna forma, por lo menos no la militancia con trayectoria, que vienen de otro palo que no es específicamente el político. ¿Qué quiere decir ese voto? Me pregunto, no soy un sociólogo... No, no, es un mensaje directo a la política. No, estoy analizándolo desde el punto de vista, pero ¿por qué votan a una persona nueva? No, no, es un mensaje directo a la política. Es un mensaje directo a la política. Del cansancio de algunas cuestiones de la política. Hoy no atiende el teléfono Barletta. No quiere hablar con los medios de comunicación. Yo creo que hoy comenzó la negociación de los votos... ¿Votos cautivos de Barletta? ¿Puede tener votos cautivos? No, él mismo lo dijo. No, él mismo lo dijo. Ayer en este programa Jorge Gen tuvo una contradicción. Dijo, los votos de Barletta no son cautivos, pero los votos de Bonfatti... La verdad que no le entendí nada. Los votos no son de ningún partido, de ningún candidato. Barletta ayer en el búnker en el Hotel Río Grande, habitual búnker de su sector, inclusive nosotros lo sacamos al aire en la radio, dijo, yo no me voy a ningún lado. Dijo, yo respeto mis convicciones, estoy donde tengo que estar, la decisión está tomada. Habló de travestismo político. No como aquellos, dice que después de una interna, se travesten políticamente. A mí me llamó la atención porque si uno lee entre líneas... Se empezaron a tirar flores. No, esto es justamente lo que no hizo Barletta en toda la campaña. Barletta no firmó el comunicado, por ejemplo, cuando todo el radicalismo, el arco político radical, defenestró al PRO. Él se quedó aparte. No tuvo la contundencia que tuvieron otros dirigentes radicales para fustigar al PRO. Tiene relación con Jorge Boaz o directa. Lo que no hizo en toda la campaña Barletta lo hizo ayer. A mí entender, es una lectura, humilde lectura, de algunas palabras que dijo Barletta el día de ayer en el búnker. Corral. Corral sacó 8.000 votos más que Piñata. Sí. Corral dijo por Radio M ayer cerca de las 8 y media, Cintia, 8 y media de la noche, cuando Gaby Hazán lo tenía la posibilidad de hablar con él y nos pasó, digamos, a estudio para poder conversar con él dos minutos, corregime por el amor de Dios, Chechu Comer. Corral dijo que le estaba ganando, según Mesas Testigo, le estaba ganando por 10 puntos a Piñata, 12 puntos a Frana y 14 puntos a Felice. Era un segundo lote, como en Inguniéndolo, ¿eh? Sí, era un segundo lote, aparece. Quiero buscar el audio para escucharlo mañana eso. Pídalo por favor a Radio M. Porque Corral dijo a Radio M, en la transmisión de ayer, que le estaba ganando por 10 puntos a Piñata. Piñata terminó por 3 puntos arriba de Piñata, en el palo a palo. 3 puntos y medio, casi 4. No es lo mismo 3 o 4. Sin menos de 10.000 votos. 8.000 votos de diferencia. 8.000 votos en una elección no es nada. Nada. O sea, con el respeto a los 8.000 personas que hay de diferencia, te digo, 8.000 votos preparándose. Está bien, estamos hablando de las dos personas que no hicieron campaña, porque Corral hizo una campañita y Piñata da una campañita a comparación del resto. Muy tranquilo los dos. Le suma Pablo Farías 8.000 votos más. O sea, por lo tanto, Corral tiene 48.000 votos propios, más 8.000 de Farías son 56.000. Y Piñata quedó en 40.000. Ahí le saca 16.000 votos a Piñata, al PRO. Pero ahí se mete en el medio Silvina Frana, más Felice, con la sumatoria de... 27.000 más 19.000. Ahí está. Casi... Sí, son... Serían 38.000. 38.000 votos. 27.700 para Frana, 19.400 para Felice aproximadamente. Bueno. 47.000. Sí, en total. 47.000 votos, entonces estamos hablando de 8.000 votos abajo, Silvina Frana, del Frente Progresista Civil y Social. O sea, la sumatoria de Felice más Frana, son 8.000 votos menos que el Frente Progresista. Es palo a palo, muchachos. No le sobra nada a nadie. Corral, no le sobra nada. Sí, si vas por fuerza, 56.538 votos para el Frente Progresista, 39.867 para Unión Pro Federal y 47.180 para el Frente Progresista para la victoria. Es 28 puntos contra 24 contra 22. 28 a 24 a 22. Y hay un montón de precandidatos. Juan, ¿y cuánto sacó Chuchi Molina en el año 2013? Uy, no me acuerdo. Pero sacó más del 28% de los votos. Sí, sí. Si no recuerdo... Chuchi Molina sacó más votos que Corral, me parece. Fue muy buena elección la de Chuchi Molina. Me parece el 32% de los votos. No me acuerdo. No me acuerdo. Te iba a preguntar cuánto hay de... Si te digo, te miento. Pero yo... Seguramente en las primarias estaba... El Frente Progresista estaba sumando muchos más votos que ahora. Muy bien. En las elecciones aconsejables. No sé, bueno, hay que ver más o menos esa cosa. Otra cuestión. Corral y Simoniello. ¿Quién va a ser la herencia de Corral? Porque si llega a ganar Corral, si llega a ser intendente, todo el mundo dice que Corral va a ser el próximo candidato a gobernador del radicalismo. ¿Y quién queda en la ciudad de Santa Fe? O sea, su herencia en 2019. Esto ténganlo en cuenta, digamos, porque habitualmente cuando nos adelantamos 4 años, es lo que sucede. Simoniello tiene grandes aspiraciones a ser intendente de la ciudad de Santa Fe. Simoniello sacó 30.000 votos. Casi los mismos votos que sacó Martínez Cárrez. 27.000. Sin hacer campaña. Y sin hacer campaña Martínez Cárrez. Y Simoniello tampoco. Haciendo la plancha a los dos. Vamos a ser claros. Simoniello no hizo mucha campaña. ¿Cuánto hay de espasmódico que Corral no haya tenido? Para mí el techo de Corral todavía está alto. ¿Cuánto hay de espasmódico, la, entre comillas, floja performance de Corral en esta elección? Teniendo en cuenta que el espasmo más inmediato fue lo de la lluvia de hace dos meses. Me parece que algo tiene que ver, un poquito de bronca hay ahí. Dos meses sin lluvia, sin problemas grandes, sin grandes dolores de cabeza. En esta ciudad no es poco. Estoy de acuerdo. En condiciones normales. En condiciones normales. Sin la memoria de la lluvia. ¿A quién beneficia la condición normal? Beneficia el oficialismo. Totalmente. Sí, al oficialismo, claro. Y beneficia el oficialismo también provincial. También. ¿Sí? Le decía Perotti hoy, en el centro norte de la provincia era todo del cel contra Barleta, del cel contra Perotti, del cel contra Barleta, del cel contra Perotti. Hay que replantearse el centro norte para la campaña de Lifshitz. No es que únicamente hay que cautivar los votos de Barleta. Yo creo que... Hay que hacer campaña. No, puede ser que el gobernador saque... El gobernador de la provincia de Santa Fe sacó, a ver, para ser claro, lo triplicó a Caballero y dos veces y medio, mano a mano, dos veces y medio contra el Harry Potter que tiene el PRO. ¿Cómo se llama? Rodrigo, Rodrigo López. ¿Por qué pareció a Harry Potter, el actor de Harry Potter? Se llama Rodrigo. Se llama Rodrigo. Rodrigo López. No, Rodrigo, Rodrigo. Pero alguien lo había dicho Rolando. Bueno, pero Rolando. Yo digo Harry Potter, pero ustedes fueron peores y le dijeron Rolando. Yo a la elección le dije. Con Roy daba. Escuchame una cosa. Vamos a ver esto. Roy vale todo. Bonfatti sacó el 70% de los votos del Frente Perolesista. 445.000 votos. Seguido por Giustiniani, 110.000 votos. Milet 18. ¿Tanta gente le desfavor al Changi Cáceres? Cuarto, Sebastián Cáceres, que hizo con un alfiler de remo. O sea, el remo de su góndola veneciana, de un mar de dulce de leche, era un alfiler. Sebastián Cáceres salió cuarto con 17.000 votos. Hay 17.000 votos que siguen con el Changi Cáceres para la liberación de la Latinoamérica. Alerta, alerta que camina. 17.000 votos sacó Sebastián Cáceres. Yo vi una foto abrazando a una señora de unos 70 años, nada más. Es la única. Nada más. Muy bien. Bueno, después el presidente del puerto de Rosario de 10.000 votos. Un tal Mujica que era la renovación del radicalismo de Nacho Mujica en Rosario, del radicalismo de Rosario de un desastre. El candidato de Margarita Stolbiza de 8.000 votos. Peralta, que es diputado nacional. Es diputado nacional. Sí, sí, sí. Fabián Peralta. Un ruti, un ruti, un becado de la Cámara de Diputados de 13.000 votos. O sea, ese le debe la vida al Tigre Caballero. Lo traicionó al Tigre Caballero y hoy tiene 13.000 votos. Con esa cara de bueno, no es ningún bueno. En una cara aparece con el Beto Galarza que es muy conocido acá. Son dos cosas distintas. El padre de la Sole Pastoruti 17.000 votos. Con el poncho sacó 17.000 votos. Con el poncho y la camisa del cactus. Es un poco contradictorio. Ah, y con Don Banco. Girarde. El bancario. Con Girarde. Don Banco. El abuelito de Cucún que trajimos acá es Ticosia. 38.000 votos sacó. No, pará. ¿Qué te pasa? Lo poco de respeto. La voluntad ciudadana. Trato de entender el voto, digamos, ¿no? ¿Qué pasa esta mañana? El veterinario contra el veterinario gocea. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Andy Warhol. Andy Warhol. Harry Potter. El abuelito de Cucún. Andy Warhol. El abuelito. El abuelito de Cucún. El hermano latinoamericano Andy Warhol. Era un abuelito de Cucún. Son malos, son malos. Qué mala gente. Pará, acá hay una cosa que hay que tener en cuenta y esto lo me saco al sombrero ante una persona que sacó de la familia policial sacó 16.000 votos. Que estuvo a 3.000 votos, no, a 4.000 votos de poder entrar en la posibilidad de diputados provinciales. En la general, digamos. En la general. porque casi le gana a Pippi Andrada. Pippi Andrada que es el camionero mano derecha de Moyano sacó menos de 1.000 votos más que Miki Salazar. Era, o sea, el Frente de la Cultura, la Educación y el Trabajo sacó 33.000 votos. Estaba a 6.000 votos de poder pasar a la final. Entre los dos sacaron 33.000 votos. Únicamente 1.000 votos de diferencia entre Pippi Andrada que gastó muchísima guita en la campaña contra una persona que no hizo campaña. Y le habló únicamente a la familia policial como es Miguel Salazar de Utrapol. Salazar, a la Salazar lo mataron 16.000 personas. Hay que tener en cuenta esto, y es una persona de justicialismo. Y del Frade, como decía bien mi amigo Héctor Galeano, sacó casi 50.000 votos y hay que ver, va a seguir, va a seguir creciendo el Frade, me parece. Rubio sacó 80.000 votos, entra Kiko Busato dentro de las posibilidades, me pone muy contento de eso, dentro de los 8 primeros, que seguramente el justicialismo entra por lo menos 10. ¿Puedo volver para atrás un minuto? Diga. Miguel Salazar no iba por el Frente Renovador. Bueno, se peleó con Gachi Martínez. ¿Pero a cuándo? ¿A último momento? No, se peleó hace bastante. Pero la gráfica todavía está con el Frente Renovador. Sí. Ah, no sabía. Frente de la Plaza España. Kiko. Por eso, yo me quedé pensando. Sabe de qué se trata. Sabe de qué se trata. Luis Silver, Luis Silver, 4.000. Luis Silver pasó la final. Luis Silver va a ir a la general con sus 4.300 votos. Dos oponentes tenía Luis Silver, si no me equivoco. Sí, Martino. Que no era el Tata. Sin campaña también, ¿eh? Sí, Luis Silver sin campaña. Sí, que se le había hecho un cuestionamiento ético a Iber. ¿Por qué? Respecto de una presentación que había hecho, sinceramente, quizás algún televidente o algún oyente me pueda asistir, pero había hecho una presentación judicial que era incongruencia con lo electoral. Entonces, lo que se le criticaba era cómo, un candidato, un precandidato, hacía una presentación que justamente tenía en juego una cuestión electoral también. Como sabía, un cuestionamiento ético en ese sentido. Bueno, me queda, viste, algunas... Pucineri es la persona más votada en Santo Tomé. Pucineri, luego Daniela Cuesta y tercero, a ver si lo tenés ahí porque realmente vuelve a ser una sorpresa. Tercero está... El Monopiallo. El Monopiallo vuelve... Ángel Benjamín. Otro abuelito de Cucún que sigue... El Monopiallo sale de la pileta... Está en todas las condiciones de ganar nuevamente la intendencia. El Monopiallo sale de la pileta de los de Cucún y se va al casino. Y después vuelve a Santo Tomé a tomar un vermú con los amigos y saca 7000 votos. Jiménez, Jiménez, Esto es un mensaje para todos. Martín Jiménez, el precandidato a concejal de Fabián Palo Oliver, Perdió. Perdió la interna con Chena, que es la candidata de Ana Viglione. Chenazo. De Lipsi. De Lipsi y de Bonfati. De Ana Viglione, para colmo. Ana Viglione, que es la secretaria de Delitos Complejos, que debe ser... Está en boca de todos por la inseguridad, porque no le encuentra la vuelta a la pelea contra... Una interna muy rara la de... Y Libertad de los Tumbos creo que sacó el 14% de los votos. ¿En serio, Ángel Piaggio todavía sigue...? Fijate los guarismos. 7000 votos en Santo Tomé de Ángel Piaggio contra 7640 de Daniela Cuesta. Muy mala elección de Rosana Zamora, perdió con el Pidalter. Y 8100 de... Bueno. ¿Qué opinan de la elección de Valva Rey? Paso, paso. Intrascendente, totalmente intrascendente. Bueno, pero hay... ¿Cuántos votos han jugado? Lo duplicó, Susana Estorchero a... Qué lástima que a la izquierda la silenciaron, eh. ¿A Cacho Parlante? No, a Cribaro, nuestro director. 14.000 votos sacó el barrio. Cerra. Aldo Regali... Con el avioncito. Aldo Regali, 1800 votos. Se le deben... Ya en Libertad. Ya en Libertad, eh. En Libertad, 1800 votos. ¿Quién más? A ver. Bueno. Felices, bienvenido, bienvenido a la política, Felices, eh. 20.000 votos sacó. Gayser sacó la misma cantidad de votos en el 2011, siendo de la política hace mucho tiempo. Muy buena elección. Mi amigo Martín Gayser. Faría sacó 8.000 votos. Floja elección de Faría. Degano y Fleita, el hambre y las ganas de comer. Degano va a competir en otra elección, una más. Pasa degano. Por eso. Me pone contento porque si entra alguien del Cachi va a ser Luz Balbastro. Una persona preparada. La lástima que va con el patotero este de Cachorro Acosta, pero... Y bueno, eso te iba a decir. Luz Balbastro, una persona muy preparada, hoy está en el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad, una profesional que por primera vez tiene la posibilidad de ser electa, le ganó a Usher, que no es poco. Usher siempre se hizo fuerte en la décima, en la seccional más populosa que tiene el justicialismo en los mejores momentos de Cachi Martínez. No estoy diciendo que... Cachi Martínez... Pero a ver, muchachos, vamos a acercarles. Claro, lo hemos criticado a Cachi Martínez. ¿Alguien pensaba realmente que Cachi Martínez iba a sacar 65.000 votos? No. No. ¿En la provincia de Santa Fe? Y aparte que le ganó a Busi. Si Cachi Martínez hubiera ido como candidato a diputado provincial hoy con Susana Estorchero, yo no sé si... Está más cómodo. Estaría más cómodo. Yo no sé si lo sacaría dos o tres de los 22. Él solo. Mirá que no es santo de mi devoción, pero... Bueno. Tiene estructura. ¿Alguna información más? ¿Qué les parece...? No, yo creo que realmente va a ser muy interesante... Todas las categorías van a ser muy interesantes ver cómo se traza de acá el 14 de junio. Pero creo que es de vital importancia empezar a mirar los números de la ciudad de Santa Fe. Porque me parece que esto le va a hacer sonar la alarma a muchos, sobre todo al intendente. Me parece que estaba muy confiado con una diferencia que al final no la tuvo. y también se va a hacer replantear un montón de decisiones. Yo calculo que Piñata y que Silvina Frana se van a poner a pensar cada uno que hubiese pasado si iban juntos. O Silvina Frana dentro del PRO o Piñata quedándose en el justicialismo. La historia hubiese sido absolutamente diferente en estos pasos si Frana continuaba junto con Sebastián Piñata o viceversa. Si Piñata continuaba en el justicialismo. Hizo una muy buena elección Ignacio Martínez Kers también. Sí. Muy buena elección. Casi la misma elección que hizo Simoniello. Es interesante para tener en cuenta Muy buena elección de Ignacio Martínez Kers. Bueno, pero está bueno lo que va a pasar también en esa categoría de concejales entre Simoniello a Everard y Martínez Kers. Sí. Tomámelo a Galeano que quiero hacerle dos preguntas. El comisario Plasensotti ganó en San Diego. No, no es comisario, Rodrigo. ¿Con dónde es comisario? Hubiese querido ser comisario él, pero no lo hubo. Pero viste que él le gustaba. Con un partido vecinal por fuera. Yo me llevo muy bien con Jorge Plasensotti. Uno de los únicos que se lleva muy bien con Plasensotti. Yo tengo, la verdad que tengo muy buena relación con Jorge Plasensotti. ¿Puede llegar a ser intendente de San Carlos nuevamente? Puede. Esto habla mal de Príncipe. No tengo un número fino acá encima, pero puede, le fue muy bien. Esto habla mal de Príncipe, que hay un cansancio. Me hablaban mucho San Carlinos, hay un cansancio muy grande con Príncipe. Muy grande. Igual que con Ana Mayner. Que le fue muy bien también. Mayner perdió contra Camisi, contra el vendedor de autos de Balmotor. Exacto. No tengo un número fino acá, aclaré por eso. ¿En serio? Bueno, algunos decían que era gerente de marketing, está bien. Pero no es integrante del Consejo Municipal de Esperanza. Gerente de marketing de Balmotor, no es nada despectivo, te estoy diciendo, el trabajo era acá en la Ciudad de Santa Fe, eso es lo que quería explicar. Pero no tengo cargo en el Consejo. Bueno, pero era gerente de marketing de Balmotor o lo que fuera acá. amplia agenda por lo que... Sí, tiene muy buena agenda. Le sacó mil votos de diferencia a la Intendenta de Esperanza. Muchos oficialismos perdieron sus oficialismos, valga la redundancia, en distintos lugares. Particularidad en estas elecciones. Exacto. Rodrigo Fernández ganó por 800 votos. ¿Saben quién salió segundo? No me diga. No. No me diga. Llamada a la solidaridad del PJ del PJ de Laguna Paiva, a los hermanos Cáceres que están manejando el PJ hace 10 años, 15 años, con Silvia Gallo y otros más. ¿Cómo puede ser que les pase por encima a Gudiño que fue el tipo que desguasó el ferrocarril de Laguna Paiva, muchachos? Porque por lo menos lo perdió todavía Fernández, le lleva 600 votos. Digo, ustedes salieron terceros, el PJ salió terceros. Me parecen como que están entrando en la máquina del tiempo. Pero Gudiño, y hay que ver qué pasó, digamos. Perdió, otra cosa, perdió Sauceviejo el intendente, el presidente comunal de Sauceviejo perdió contra Pedro Uliambre. Pedro Uliambre nuevamente al frente de la Comuna. se pone como favorito a ganar las elecciones pero por muchos votos, por muchos votos para lo que es el universo de votos de Sauceviejo. Pedro Uliambre puede llegar a ser nuevamente presidente de la... 2011-2013 tenía un mandato perdió. Hoy escuchaba gente de la fila que militó para Marcos Castelló, Kiko Busato, diciendo qué hubiese pasado si Jorge Lina Mudale no participaba y esos votos se especulaba con que iban hacia Alejandro Bey. con lo cual esta gente que militaba para Kiko Busato y para Marcos Castelló de alguna forma agradecía la participación de Jorge Lina Mudale justamente. La última pregunta que le voy a hacer a todos antes de ir a Pilaí y la presentación de los acustis básicos que son los acustis clásicos. ¿Cómo? No, pero si no vinieron Rodri. No están allá. No son los acustis clásicos sino el son los acustis básicos. ¿Les suena? Bueno. Uno vino. Bueno. Bueno. Antes de ir a Pilaí se pelearon y formaron los acustis básicos. La interna de acustis básicos. La interna. Son dos y armadas interna. Una cosa de loco. Bueno, para el acudicilador se puede decir. Hay muchos así. El Partido Obrero son personas así. Son dos y tipo de informa. Le voy a preguntar a todos. ¿Ustedes piensan que hay final abierto? Sí. Sí, totalmente. En la categoría gobernador ¿qué dicen? ¿Salomé? Sí, yo en realidad lo que espero es un cambio. Quiero un cambio. Bien, perfecto. La vota a la vota Miguel del César. No. ¿Usted, Ferreira? Ojalá haya final abierto. Ojalá haya final abierto. Bueno, ¿usted no piensa que hay final abierto? Con los guarismos de hoy con los guarismos de hoy con el diario de hoy con los números que tenés en la mano es muy difícil el final abierto. Bueno. Ojalá haya final abierto. Chechu Comer final abierto. Yo pienso que sí. ¿Categoría gobernador? Categoría gobernador. Yo pienso que sí. Porque a partir de ahora me parece que los teléfonos van a sonar de sobremanera. Así que me parece que hay mucha especulación en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Hacia dónde se puede llegar a sumar más voluntades? Así que para mí sí va a haber final abierto. ¿Cómo lo ve Citroni? Estoy bastante desconcertado, debo decirlo. No sé si hay final abierto. Falta todavía, falta... ¿Cuántos días faltan? Dos meses. 55 días. Bueno, 55 días. Y creo que las elecciones generales son otra cosa. O sea, el mapa se traza distinto ahora, la base es otra, pero todavía faltan dos meses y no hay que subestimar. O sea, el que se crea ganador ahora es un error y el que crea que tampoco o que ya automáticamente tiene que hacer alianzas, creo que también es un error. Final abierto, sin duda. Aunque, insisto, estoy desconcertado con algunos números que no los esperaba. No esperaba que Lichy perdiera en Rosario, por ejemplo. ¿Pavo? Comparto un poco la opinión de Juan y comparto un poco también la opinión de Sergio. Sergio, asombrada, sí, por los números del CEL y ojalá sea un final abierto. Ojalá. Bueno, mucho deseo entre Ferreira y Pavo. ¿Enorme? Solamente categoría gobernador, Rodrigo. Categoría gobernador. Final abierto con Miguel Lifchit, elegido gobernador de la provincia de Santa Fe. ¡Uh! Se lo jugó. A intendente, rápido, por sí o por no. ¿Final abierto? Sí. Sí, Ferreira. Sí. Sí. No, José Corral gana cómodamente. Yo creo que la única categoría donde ya prácticamente están ganadores es en diputados. El resto está todo por verse. Ya la tendencia... No, yo te diría otra. No, yo creo que el senador también. Senador también. Senador Elmiro Jatón. No se me enoje Castelló y no se me enoje Saleme que lo vamos a invitar 25 millones de veces en este programa. Por supuesto que no. Pero creo que... Pero eso no invalida que tengamos sensaciones. Creo que... O sea, a ver, vamos a los datos antes de ir a... Ya rápido, rápido, porque me había olvidado ese dato es contundente, me parece. La carpeta de Bloomberg tenés, Rodrigo. Acá está. Siempre me acuerdo... Quizás no sea tan peligrosa. Me acuerdo porque la primera que aparece es Judith Lehmann. ¿Qué? Judith Lehmann. ¿Quién? ¿Quién es? Sí, Judith Lehmann. Exacto. Saleme, 22.000 votos de Unión Profederal. O sea, Unión Profederal sacó eso, 22.000, 23.000 votos. Saleme sacó menos votos que Martínez Kers. 23.000 votos sacó Saleme y el PRO, por lo tanto, como único candidato. 29, según tengo acá. ¿Sí? ¿29? 29.190 con el 100% de las mesas escrutadas. Entonces sacó más votos que Martínez Kers. Según elecciones.santafed.org. Mirá, a las 5 de la mañana que es cuando yo le imprimí... Y capaz que no estaba todavía escrutado el 100%. ¿Cuánto tenés en el Frente Justicialista? Frente Justicialista en total 59.290. Castelló la cabeza con 26.164. Seguido bastante de cerca 23.000 votos para la Cava. Tercero va a ayudar con 10.000 votos. 59.000 entonces votos. 59.000 votos. 60.000 votos, digamos, del Frente Justicialista. 29.000, 30.000 votos del PRO. Y ahora vamos al Frente Progresista. ¿Cuánto sacó el Frente Progresista? 108.